Con los amigos de Hipergoli nos preparamos para ir a clases. Acompañando a quienes asisten a las escuelas de verano y adelantando el ciclo lectivo 2012, Hipergoli pone a consideración de quienes visiten la planta baja de Catamarca 823, el mejor surtido y variedad en útiles escolares. Todas las primeras marcas están disponibles y pueden adquirirse a muy buen precio. Carpetas de todos los modelos y tamaños, cuadernos de todos los estilos, además de repuestos de las afamadas líneas de Rivadavia, éxito y gloria para alumnos primarios y secundarios. Todo lo indispensable y necesario para armar y llevar una cartuchera completa. Y las imágenes son el fiel reflejo de lo que se ofrece para este inicio de clases. Lápices negros y de colores, borradores, marcadores, lapiceras, equipos de geometría y por supuesto viromes, desde las clásicas hasta las muy coquetas para niñas y adolescentes. Los universitarios también tienen lo necesario para llevar a la facultad y los jardineritos de todos los colegios pueden armar su lista de útiles y materiales en Hipergoli. Hasta la próxima semana.